Música Oye que poesia más linda, más cheia de graça Y es la menina que teme que pase Donde usted va a la su camino a dormir Música Oye que poesia más linda, más que un poema Y a poesia más linda que yo ya vi pasar Ah, por que esa danza, filho Ah, por que todo no es tan triste La belleza que existe La belleza que no es su vida También pasa sozinha Si ella se vence que cuando ella pasa El mundo sorrido se enche de graça Y fica más rico por causa del amor La belleza que existe La belleza que existe La belleza que existe La belleza que existe